como tocar tema de amor del repertorio de rafael la letra dice dicen que somos dos locos de amor que vivimos de espaldas al mundo real pretendiendo lograr de la gente un favor que nos dejen querernos en paz tienen envidia de vernos así abrazados y alegres cruzar la ciudad y quisieran cortar este amor de raíz que ellos nunca pudieron lograr yo sin tus besos me muero de sed sin los míos también tú no puedes estar nos queremos los dos que le vamos a hacer si la vida nos quiso juntar tengo mis ojos tan llenos de ti que en mi cuerpo cariño no queda rincón donde no mandes tú que este amor que te di es el pulso de mi corazón solo en tus brazos me siento feliz y me duermo despierto con dulce quietud escuchando al compás sonreír junto a mí el aliento de tu juventud esa es la letra completa en realidad este tema musical se llama romanza española pero rafael le puso tema de amor y luego también la sacó julio iglesias no recuerdo cómo la tituló y también con una letra diferente no es una canción es un tema instrumental pero le pusieron letra y le hicieron éxito tanto rafael como julio iglesias entonces la original está en mi menor para guitarra luego cambia mi mayor se llama romanza española o el anónimo español pero yo voy a dar una versión en re menor re menor es la tonalidad menor relativa de fa mayor entonces es la escala de fa fa sol la si bemol do re mi fa y luego pasa a re mayor la escala de re mayor re mi fa sostenido 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 sosten fa fa mi re mi 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 fa mi re 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 y se repite y estos son los acordes de acompañamiento luego pasa a re mayor y explique la armadura es fa sostenido do sostenido mientras que la primera parte de la armadura es la de fa mayor si bemol entonces ya en re mayor dice fa 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 mi re re do 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 re pero mi sol fa 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 mi re re do 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 mi sol si 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 do si si la sol la si do es un sol sostenido re 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 do do primero do sostenido y luego do natural re 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 do do si 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 la sol fa 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 sol mi re 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 entonces tenemos que comenzamos con un re menor re fa sostenido la y aquí un re con séptima que es re fa sostenido al lado y ahí pasamos a sol menor sol menor y bueno aquí no he tomado la foto todavía porque me faltó la m en sol menor luego la 7 la 7 es la do sostenido mi sol luego re menor mi menor la 7 y re menor y eso se repite dicen que somos dos locos de amor que vivimos de espaldas al mundo real pretendiendo del mundo tan solo un favor que nos dejen amarnos en paz y se repite la misma melodía con otra letra y luego viene la segunda parte yo sin tus besos me muero de ser bueno esa parte en re mayor es fa 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 con re mayor luego la 7 mi menor la 7 re mayor re 7 sol re la 7 la 7 y re la parte que dice yo sin tus besos me muero de sed sin los míos también tú no puedes estar nos queremos los dos que le vamos a hacer si la vida nos quiso juntar espero que haya quedado claro el tutorial de este tema que es para guitarra originalmente la romance española o anónimo español y que rafel la dio a conocer entre su repertorio como tema de amor